Saludos amigos de BPI TV cuando son precisamente las 12 y 13 de mediodía hacemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas continuando recorriendo la ciudad capital para traerles todos los detalles de las noticias que se generan en estos momentos durante la cuarentena nacional y asimismo el plan de flexibilización. En estos momentos nos encontramos en las inmediaciones de una de las entidades bancarias que desde el primero de junio está permitido que abran sus puertas a sus usuarios para estos realizar diferentes actividades bancarias en estos momentos como pueden observar cuando son las 12 y 14 del mediodía gran cantidad de personas se encuentran en lo que es esta entidad bancaria muchas debemos resaltar son personas de la tercera edad quienes según señalamientos de la administración de Nicolás Maduro se deben quedar en sus hogares para poder resguardarse de toda esta pandemia de COVID-19 pero lamentablemente la situación que afronta Venezuela con respecto a lo que es el efectivo y asimismo a las transacciones imposibilita que las personas puedan mantenerse en sus hogares para poder realizar y evitar lo que es todas estas actividades bancarias en las imágenes pueden detallar que dentro de la oficina esta se encuentra parcialmente vacía y poco a poco lo que es el ingreso las personas como pueden observar no respetan el metro de distancia entre cada uno de ellos vamos a intentar conversar con algunas de estas personas que se encuentran en las inmediaciones de la Candelaria en esta entidad bancaria intentando obtener algún tipo de efectivo o asimismo intentar realizar alguna transacción bancaria buenos días señora, ¿desde qué hora se encuentra realizando esta fila para entrar al banco? una hora ¿qué opina usted de realizar esta fila? ¿usted está realizando esto por falta de efectivo o va a realizar algún tipo de otra transacción? sí, pues obviamente por falta de efectivo primero que nada porque tenemos dos meses en declaración de cuarentena entonces pues es comprensible de que es primero nuestra salud y tenemos entonces que esperar a que podamos sacar efectivo de los bancos y ahorita también vengo a arreglar un problema con la tarjeta que no estábamos usando tarjeta porque mi mamá es un adulto mayor y no tenía la tarjeta de débito entonces hay que hacerle entender a los adultos mayores la importancia de usar las herramientas financieras tocando el punto del efectivo mientras los bancos se encontraban cerrados debido a esta cuarentena que usted menciona ¿cómo hacía para obtener el efectivo, trasladarse? bueno, solamente muchas veces me prestaron la colaboración las camionetas de pasajeros me daban la cola para trasladarme y bueno, con el poco dinero que tenía en efectivo cuando empezó la cuarentena lo estiré con respecto a las personas de la tercera edad podemos observar que gran cantidad de personas de la tercera edad se encuentran en esta fila no están respetando el metro de distancia ¿qué opina usted de referente a esto? bueno, yo soy una de las personas que siempre habla de que hay que tener el distanciamiento social y cuando uno les explica a las personas muchas veces se molestan pero pues uno le tiene que hacer entender que esa es una de las medidas de protección más importantes que hay ¿tras la flexibilización de la cuarentena es la primera vez que intenta sacar efectivo o ya lo ha hecho? no, es la primera vez, de hecho lo estoy haciendo no tanto por el efectivo sino por la situación de que mi mamá tiene problemas con la tarjeta que no la tenía y entonces ahorita sí la necesitamos para poder pagar aunque sea con la tarjeta he tratado de mantener la cuarentena al máximo posible porque sabemos que es la medida más importante que se tomó ¿me indica su nombre? Yacenca Acevedo muchísimas gracias, bueno vamos a intentar conversar con una de las personas de la tercera edad que como pueden o se encuentran en esta cola muy buenos días, ¿desde qué hora se encuentra usted realizando esta fila para entrar al banco? no, estoy llegando está llegando, es la primera vez que intenta obtener efectivo sí ¿qué opina usted de realizar esta fila pese a estar en cuarentena nacional? uy, bueno, eso es fuerte, ¿oíste? porque uno mira la comida, el efectivo y si uno se monta en esas camionetas, yo que tengo 78 años para montarme en la camioneta eso es un proceso, si yo no tengo los 10 bolívares no me puedo montar en la camioneta ¿cuánto están cobrando el transporte público en estos momentos? 10 ¿cuánto tiempo tiene que usted, cómo hace para recolectar ese efectivo de 10.000 bolívares? ay mami, bueno a veces que mi hijo está por allá por Santa Mónica que es igual, de allá él paga 20 y él no, ¿cómo te digo? él no, a veces que tiene una semana, dos semanas, hasta tres que no viene a visitarme porque no tiene pasaje hablaba usted de la situación país, de la comida, del agua y ahora se le suma intentar conseguir efectivo ¿cómo es pasar la tercera edad en estos momentos? ay mami, esto es horrible, porque primero mira uno no consigue ni los medicamentos, nada de medicamento ¿cuál es el llamado que usted le hace a las personas que tienen su edad en estos momentos y que tienen que salir porque no poseen efectivo arriesgándose a contraer el coronavirus? bueno mami, ¿qué vamos a hacer? yo digo que por ejemplo tiene uno que luchar porque ¿qué más va a hacer? y uno habla con otra persona y hay otra persona que no ni les gusta que uno les diga nada entonces yo te digo ¿me dice su nombre? Ay de Camargo muchísimas gracias señora Camargo bueno, era una de las ciudadanas que se encuentran en esta fila una persona de tercera edad que relata su situación en estos momentos tan difíciles en estos momentos en donde intenta adquirir un poco de efectivo detallaba que la situación es compleja y se sumaba a lo que es los otros aspectos la comida, los alimentos, el transporte, los servicios públicos todo esto hace un alcance imposible para tener una calidad de vida muy importante vamos a observar en estos momentos acaba de salir personal de esta entidad bancaria para atender a una persona de la tercera edad que lamentablemente por su condición de salud no puede realizar esta fila voy a pedirle a mi camarógrafo que por favor se acerque para poder mostrarles cómo se encuentran en estos momentos parte de las personas de la tercera edad en este país en Venezuela durante la cuarentena nacional la trabajadora de esta entidad bancaria intenta conversar con la persona para poder ayudarlo pueden observar que también personas que se encontraban en esta fila intentan ayudarlo a levantarse la persona asegura sentirse muy mal en estos momentos vamos a intentar conversar con la persona en la distancia nosotros mismos somos los que nos colaboramos con la distancia que manda el ejecutivo nacional entonces si nos contaminamos no le tenemos que echar la culpa a más nadie sino nosotros, la responsabilidad es de nosotros tenemos que colaborar unos con otros para mantener que Venezuela siga estando como está hasta ahorita porque si no, nos vamos a volver a un caos que le vamos a dar la razón al imperio norteamericano para que siga en contra de nosotros pisoteándonos, pateándonos y hacer con nosotros que le hagan las ganas ya nosotros, los venezolanos, tenemos que ser conscientes que debemos llevar la batuta nosotros aquí en nuestro país no permitimos que siempre, todos los... de años en años, décadas en décadas nosotros fuimos los esclavos del imperio norteamericano disculpe que la interrumpa referente a lo que usted comenta ¿qué opina de la persona de la tercera edad que estaba tirada en el suelo lamentablemente por su estado de salud y que tuvo que ser atendida? ¿qué opina usted referente a eso que está padeciendo ese señor que lamentablemente no tiene la culpa de lo que está pasando a material político, sino realmente es un ciudadano? bueno, yo opino que esta persona debería tener un trato especial debería de vivir a alguien aquí que esas personas así, en esa condición tengan un trato, como te digo una prioridad y lo pasen de una vez por ahí, ok, tienen razón pero también nosotros mismos estamos aquí colaborando con el contagiano porque yo le digo a una señora mira, hay que mantener la distancia y se puso loca se molestó de una manera que yo me quedé loca entonces, ¿quién se tiene que cuidar? nosotros mismos como ciudadanos no puede venir el presidente ni usted, ni el otro no puede decir, pues estamos grandecitos ya no es como que si fueran unos niños de kinder ¿cree usted que en estos momentos la necesidad juega un papel más importante que evitar contraer el coronavirus? para mí, para mí hay necesidad, ¿verdad? pero también nosotros debemos colaborar con que no esté el país como está ¿me dice su nombre? Ligia Mendoza muchísimas gracias escuchábamos declaraciones por parte de la señora Ligia Mendoza en estos momentos que se encuentra realizando una fila para entrar a esta entidad bancaria como puedes observar en las inmediaciones de la Candelaria muchas personas de la tercera edad incluso que no poseen tapabocas y se encuentran en condiciones de salud no favorables intentan obtener un efectivo y así mismo realizar transacciones buenos días señora ¿usted realizando? bien, vamos a seguir intentando conversar con algunas de las personas que se encuentran en esta fila vamos a conversar ellos aseguran estar desde tempranas horas en estos momentos buenos días ¿desde qué? ¿cuánto tiempo llevan realizando esta fila? ¿cómo? ¿desde qué hora está realizando esta fila para entrar? ¿cómo? cinco horas cinco horas ¿en estos momentos que usted va a realizar efectivo? es que mi hija hable con mi hija allá pero me gustaría comentar su experiencia en estos momentos de cuarentena usted que tuvo que salir para entrar al banco ¿cómo se siente realizando una fila como usted comentaba de varias horas? tengo la tarjeta bloqueada y tengo que sacarla no tengo ni medio ¿por qué no tiene efectivo debido a la tarjeta? ¿cómo ha sido estos momentos de cuarentena? la tarjeta está bloqueada no sirve ok durante estos momentos de cuarentena ¿cómo ha realizado las compras? ¿la ha ayudado a su familia? bueno yo yo he estado guardada ok claro yo he que salí porque no que he ido acá indepensablemente bien muchísimas gracias ¿me dice su nombre? Canes Calona bien escuchamos la carnazana es por parte de una de las ciudadanas que se encuentran en este lugar realizando esta fila para poder entrar a esta entidad bancaria muchas personas de la tercera edad lamentablemente tienen que salir de sus hogares para poder acceder a lo que es estas transacciones bancarias lo que es el retiro de efectivo y asimismo debido a fallas con las tarjetas de débito que le imposibilitan realizar las transacciones electrónicas esta es parte de la información que podemos manejar desde la ciudad de Caracas reportó Andrés Pinoza Martínez para BPI TV esta transmisión es presentada por para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados trabajar en equipo en un mismo objetivo y a ti ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Pogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas Más la ciudad de Caracas la ciudad de Caracas y la ciudad de Caracas de la ciudad de Caracas Gracias por ver el video.